Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán tomaron la entrada de casa de gobierno para exigir pagos atrasados que ascienden a los 30 millones de pesos. Aproximadamente 460 compañeros que están trabajando en las aulas y que no cobran aproximadamente año y medio. Estamos hablando de un aproximado de 30 millones de pesos. Con relación a los profesores que no aceptan el programa Escuelas de Tiempo Completo, la líder sindical de la sección 18 del CENTE, Angélica Reyes, destacó que se están vulnerando los principios fundamentales de la reforma constitucional y educativa. Pero hoy la autoridad, vulnerando esa determinación de trabajar de los compañeros, incide en mantener y sostener compañeros democráticos o de la coordinadora que no quieren y no aceptan el programa nacional. Después de establecerse una mesa de diálogo con las autoridades, los maestros levantaron el plantón alrededor de las 2 de la tarde. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.